Las oportunidades llegaron desde muy temprano para la hoy aspirante a gobernar el Estado de México, Alejandra del Moral. Por ejemplo, desde los 15 años de edad recibió su primera propiedad y a los 26 años ya era la presidenta de un municipio en el que habitan medio millón de personas. Esta es Paulina Alejandra del Moral Vela, candidata de la alianza PRI, PAN y PRD a la gobernatura del Estado de México, según su declaración patrimonial. Alejandra del Moral es PRIista desde 1999. Tomó a sus 16 años de edad, en plena adolescencia, la decisión de militar en el Partido Revolucionario Institucional. Pero esos años para Alejandra fueron buenos. Eran el inicio de su carrera política y también el inicio de la acumulación de bienes. Un año antes de ingresar al PRI, en 1998, le fue donada una propiedad, un terreno de 571 metros cuadrados. Para 2022, a sus 38 años de edad, serían en total 6 propiedades con un valor de 9.770.631 pesos. Las adquisiciones datan de cuando Del Moral fungió como presidenta municipal de Cautitlán Iscali, del 2009 al 2012, y luego cuando fue diputada federal del PRI, del 2012 al 2015, en esos años en los que votó a favor de las reformas estructurales de su exjefe, Enrique Peña Nieto, y emitió una sola iniciativa y tuvo solo ocho intervenciones en el Pleno, esto de acuerdo con el registro histórico de la Cámara de Diputados. La lista de propiedades que adquirió formalmente Alejandra del Moral inicia en 2009, con un terreno de 185 metros cuadrados, con un valor de 1.195.950 pesos, que pagó a crédito. En 2013 pagó de contado una casa de 2.124 metros cuadrados, que costó 700.000 pesos. Un año después, en 2014, compró a crédito un departamento de 129 metros cuadrados por 5.950.000 pesos. Y ese mismo año pagó de contado una casa en un terreno de 133 metros cuadrados, que tuvo un costo de 560.323 pesos. Para el 2020 se hizo de otro terreno, el que sería el más grande, ya que es de 13.113 metros cuadrados, que costó 660.000 pesos. De otros bienes, Alejandra del Moral declaró poseer un vehículo Honda año 2008 y obra de arte, en específico pinturas que también le fueron donadas y de las que no especificó el valor en la plataforma digital estatal. Para 2022, Alejandra del Moral declaró tener un ingreso anual de 1.006.204 pesos, derivados de su cargo público, de actividad empresarial obtenido por su empresa administradora Galeno, que se dedica a servicios médicos hospitalarios y también otros ingresos de arrendamientos. De otros datos que destacan está su adeudo de crédito personal por 2.848.000 pesos, que adquirió el 1 de enero del 2021 y del que no dio más datos de su estatus actual.